Subidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestra amor Ya nada nos puede dejar No se te puede contar a Jesús Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús Tenemos nuestra herencia Más que suficiente Recorrer el origen de Jesús Mostrar tus caminos Contaremos en tu luz A la luz en tus letras Subidos por tu amor Que nos bendiga